Pero además los estatutos que son desconocidos en el PLD, si uno lee el artículo 16G, establece bien claro que le corresponde al comité central elegir los precandidatos con una tercera parte de su matrícula o de los que están presentes. Los presidenciales. Entonces tiene que reunirse al comité central para establecer quiénes son los precandidatos. El hecho de que una persona se haya lanzado, ella haya ido a un programa de televisión, no le da el título oficial de precandidato. Eso debe terminar el comité central, pero tal como ha dicho el compañero Jimmy, desde febrero no se reúne el comité político, aun cuando ellos acordaron entre ellos mismos reunirse el primer lunes de cada mes, que no lo cumplen. Y el mismo comité central no se reúne desde abril del año 2017. Estamos en junio, casi terminando junio del año 2018. Bueno, tenemos miedo al comité central aquí, él lo sabe. Así es. Entonces... En cinco años se han reunido tres veces. No entiendo cómo hay capacidad de... Tres veces, así es. Tanto no. Para elegir a Danilo, para elegir los precandidatos y para el reglamento. El reglamento en abril del año pasado no, y las reuniones de fin de año también. Ah, bien. Pero en resumen, la repaldamos 100% en la resolución de la junta. El reglamento en abril del año 2019 al 2005. Y a propósito de la institucionalidad, ¿cuál es el candidato de ustedes? No, no, no. No, no, no. No, ¿cómo que no? ¿Cuál es el candidato de ustedes? No, no, no. Nosotros, mire, 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 en el PLS ningún aspirante puede hacerse sueco. Es decir, en el PLS sabe que para participar como precandidato o como aspirante a la presidencia debe abrirse un proceso, un congreso elector dentro del partido. Y todos los años, todos los procesos electorales, cada cuatro años, han sido regulados. Y las precampañas son de 45 días. José Lalo lo sabe, que no han pasado 45 días y hasta menos.